Te convierte en pie, con las manos arriba, sin tu razón, a media vuelta Y sacó el culo, no te quite ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Y sacó el culo, para sacarte a ver los muros, no eres más rey a mi lado Y sacó el culo, no te quite ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza ¡Suscríbete al canal!